En el techado de la Casa del Pueblo de Dios Ministerio de la Luz de Dios es Vida, Radio de la Luz de Dios Y también BTV Canal 17 para Bolivia y el mundo entero Presentamos al Ministerio Triple Unción Fuerte los aplausos ¿Cuántos valientes hay aquí en esta tarde? ¡Aleluya! Y ese grito de júbilo Vamos a alabar con una alabanza muy conocida Donde dice No sé qué haría sin ti Señor ¡Gloria a Dios! Recuérdate en estos momentos ¿Dónde estarías sin Cristo? En esos días perdido en el mundo sin Dios Perdido en el alcoholismo, en la drogadicción Pero la misericordia de papá Dios te alcanzó iglesia Yo ya quiero decirte que la alabes con todas tus fuerzas ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Exáltala al Señor Jesús con todo tu corazón! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! sin nada sin ti no levanta tu voz guárdame levántame te lo pido por favor sin ti no sin nada sin ti no puedo guárdame levántame te lo pido por favor y ese grito de júbilo dale fuertes palmas al rey de reyes gloria de Dios ahí bríndale palmas bríndale palmas al Señor al rey de reyes aleluya vamos bríndale palmas arriba 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 la iglesia la luna Dios arriba 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 dice una sola voz ahora el rey de reyes dile no sé qué haría si tu presencia todos no sé qué haría si sí señor donde estuviera señor si no te hubiera conocido padre al lado le vamos con las palmas arriba la manita vamos y vamos arriba saltando arriba todos saltando arriba todos saltando arriba todos saltando arriba Cristo vive Cristo vive Cristo vive y a su nombre y a su nombre gloria a Dios maravilloso Jesús te amo con todo mi corazón maravilloso Jesús te amo con todo mi corazón a ver qué pasó mi hermano dile sin ti no soy nada sin ti no puedo y guárdame levántame te lo pido y sé sin ti no soy nada sin ti no puedo vivir guárdame levántame te lo pido por favor gloria a Dios no se quería sin ti eres mi luz mi salvador no se quería sin ti guárdame levántame eso vamos 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 no se quería sin ti eres mi luz mi salvador no se quería siempre guárdame levántame y esta vuelta sin amar a Cristo yo te voy de sin amar a Cristo eso sí vamos lanzando lanzando por aquí lanzando por allá lanzando por aquí lanzando por allá por allá vamos vamos levanta tu mano 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 todos arriba amigos saltando hey 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 Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive eso sí maravilloso Jesús te amo con todo mi corazón ahí vamos dile dile Jesús Jesús te amo con todo mi corazón y dice la iglesia la luna Dios sin ti no soy nada sin ti no puedo vivir guárdame levanta te lo pido por favor gloria a Dios sin ti no soy nada sin ti no puedo vivir guárdame levanta te lo pido aleluya sí señor no se quería sin ti eres mi luz mi salvador no se quería sin ti guárdame levanta mi salvador sí señor no se quería sin ti eres mi luz mi salvador no se quería sin ti guárdame levanta mi salvador sí señor no se quería si tu presencia me ha dado hermano no se quería sin él pueden faltarnos cosas de la vida pero que la presencia de Dios nunca te falte cuando dicen amén y a su nombre y a su nombre y a su nombre vamos arriba arriba guárdame levántame te lo pido carones díselo díselo guárdame si no soy nada si no guárdame te lo pido por favor gloria a Dios no se quería no se quería sin ti eres mi luz mi salvador no se quería sin ti guárdame levanta mi salvador sí señor no se quería sin ti eres mi luz mi salvador no se quería sin ti guárdame levanta aleluya vamos y a su nombre cuántos tienen gozo hermanos cuántos pueden alabarle con todo tu ser no importa que nos digan loco aleluya pero nosotros le alabamos al Señor cuando dicen amén aquí estamos los locos por Cristo nos aleluya cuando dicen amén y a su nombre vamos gira 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 para Cristo gira 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 para Cristo vueltecita vueltecita para Cristo vueltecita vueltecita para Cristo vueltecita vueltecita para Cristo vamos lanzando lanzando por aquí por aquí por aquí por aquí lanzando por allá por allá con mozo lanzando por aquí por aquí por aquí Y con gozo Y ese grito de jubilón Y ese grito de guerra ¡Epa! Envígame la sierra, mi hermano Porque de tal manera odiosa el mundo Cuando dice amén ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Levanta tu mano arriba! ¡Levanta tu mano arriba! ¡Levanta tu mano arriba! ¡Levanta tu mano, no le vuelvas! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Y esa vueltacita para Cristo! ¡Eso! ¿Y otra cuentecita para Cristo? ¡Claro de sí! ¡Esto! ¡Muy bendiciones! ¡Gracias a la luz de Dios! Dice Mi corazón está alegre Mi corazón está hermososo De cuando soy nuevo ¿Qué dice mis hermanos de Andrés? Mi corazón está alegre Mi corazón está hermososo De cuando soy nuevo ¡Esto! ¡Vamos! ¡Vamos! Ese amor es Jesucristo Mi Creador Mi Dios eterno Vendió su vida conmigo ¡Ahora sí nos unimos! Ese amor es Jesucristo Mi Creador Mi Dios eterno Vendió su vida conmigo ¡Ahora sí todos arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Qué pasó! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vuelvecita! 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 ¡Marriba! ¡Arriba! 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 ¡Hermana, brinco de júbilo! ¡Vamos arriba saltando! ¡Todos arriba saltando! ¡Saltando, vamos! ¡Todos saltando arriba! ¡Todos saltando arriba! ¡Eso! ¿Qué pasó con los hermanos que no pueden saltar, eh? ¡Eso! ¡Adórale, adórale mi hermano al que pide! ¡Alguien ha de venir pronto por la iglesia preparada! ¡Todos saltando! ¡Tres, dos, uno! ¡Todos, todos saltando! ¡Arriba! ¡Todos, todos, danzando! ¡Eso! ¡Todos, todos, danzando! ¡Eso! ¡Todos, todos, danzando! ¡Eso sí! ¡Y esa vuertecita para Cristo! ¡Y esa vuertecita para Cristo! ¡Y esa vuertecita para Cristo! ¡Aleluya! ¡Gósate, gósate, gósate! ¡Una vez más, dile! ¡Mi corazón está alegre, Señor! ¡Vamos, Dios, a morir! ¡Mi corazón está alegre! ¡Mi corazón está gozoso! ¡Voy conocer un nuevo amor! ¡¿Cómo dice, cómo dice?! ¡Mi corazón está alegre! ¡Mi corazón está gozoso! ¡Voy conocer un nuevo amor! ¡Y dónde está la juventud! ¡Vamos! ¡Dice la suerte! ¡El Dios humilde por nosotros! ¡Mi amado hermano! ¡Mi amor es Jesucristo! ¡Mi Creador, mi Dios eterno! ¡Y que su vida por mí! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Arriba, no, no, amor! ¡Eso! ¡Las hermanas! ¡Arriba, arriba! ¡Saltante y danza! ¡Dando una vuelta me gozaré! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Dando otra vuelta me gozaré! ¡Aleluya! ¡Dole a Dios! ¡Ahora sí vamos avanzando! ¡Un pasillo por aquí! ¡Un pasillo por allá! ¡Y un pasillo por aquí! ¡Y un pasillo por allá! ¡Y ese vuelto es de la maravilla! ¡Y un pasillo por aquí! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, los maridos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Aleluya! ¡Vamos, la iglesia! ¡Dando una vuelta me gozaré! ¡Eso! ¡Vamos, la iglesia! Cuando otra vuelta me gozaré Cuando otra vuelta me gozaré ¿Cómo se gozan los hermanos de la parte de atrás? A la cuenta de tres, dos, uno, saltando A ver, lo de atrás, lo de atrás ¡Arriba! ¡Eso, varones! ¡Eso, varones! ¡Eso, varones! ¡Eso, varones! Cuando otra vuelta me gozaré ¡Eso, varones! ¡Eso, varones! ¡Así nos gozamos! ¡Eso, varones! ¡Eso, varones! ¡Eso, varones! Por la bendición ¡Eso, varones! 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 Hoy yo vengo a ti, grito Señor, a pedirte fortaleza Hoy yo vengo a ti, grito Señor, a pedirte fortaleza Muchas veces sentí de caer, muchas veces sentí desmayar Muchas veces sentí de caer, muchas veces sentí desmayar Gloria a Dios, ayúdame Señor, ayúdame mi Dios Aparte solo a ti, hacerte fiel a ti Ayúdame Señor, ayúdame mi Dios Aparte solo a ti, hacerte fiel a ti Mi Señor, muchas veces mi amado hermano, mi amigo Mi amado en Cristo, muchas veces sentí de desmayecer Sentí de amor que ya no volvía Pero yo vengo a Dios, que sentió su mano sobre tu vida Y él te dio las nuevas fuerzas Para seguir encarándome el daño Vamos a las palmas Y esa muertecina me la ha visto Y una muertecina me la ha visto Gózate, gózate, gózate de mi hermano Hoy yo vengo a ti, bendito Señor A pedirte fortaleza Hoy yo vengo a ti, bendito Señor A pedirte fortaleza Dame la fuerza, dile Muchas veces sentí de caer Muchas veces sentí desfallecer Hoy Dios te da la nueva fuerza, mujer de Dios Muchas veces sentí de caer Muchas veces sentí desfallecer Gloria a Dios Ayúdame, Señor Ayúdame, mi Dios Díselo, díselo Amando solo a ti Hacerte fiel a ti Aleluya Aguídame, Señor Ayúdame, mi Dios Amando solo a ti Hacerte fiel a ti Gloria a Dios Hacerte fiel a ti Aleluya, sí, Señor Hacerte fiel a ti Gloria a Dios Gloria a Dios Ayúdame, Señor Díselo, ayúdame, mi Dios Amarte solo a ti, hacerte fiel a ti Sí, Señor Hacerte fiel a ti Aleluya, gloria a Dios Así que muchas bendiciones, hermanos La iglesia, la luna, Dios Con la voz Bolivia Y ahora de las barbitas Que se sienten las barbitas Vamos, vamos Vamos con las palmas, arriba Vamos con las palmas, arriba Vamos arriba, saltando Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Él vive para siempre Él rey de nuestros corazones Hay una hermosa alabanza Donde el Señor nos entregó en aquel momento del accidente, queridos hermanos Esta alabanza dice, gritaré a los cuatro vientos En aquel momento, queridos hermanos Cuando nosotros estábamos ya Por partir de esta tierra El Señor nos ha dado esta alabanza Donde dice, amado Jesucristo, amado Espíritu Santo Yo te necesito Gloria a Dios O cuando tal vez nos sentíamos sin esperanza Ahí en medio de la pista Nosotros nos pusimos a gritar Espíritu Santo, yo te amo Gloria a Dios Quiero que levantes tus manos arriba, iglesia Pueblo Señor, levantes tus manos arriba Con esta alabanza más nos estamos despidiendo Sabes, quiero que la alabes con todas tus fuerzas Y con todo tu corazón Gloria a Dios Porque el Espíritu Santo está aquí en este lugar, aleluya Cuando vamos a decir, Espíritu Santo, yo te amo Pero quiero que lo hagas con todo tu corazón Gloria a Dios Espíritu Santo, yo te necesito Levanta tus manos arriba, vamos Espíritu Santo Díselo al Padre Yo te necesito Te necesito Te necesito, Padre Te necesito No puedo vivir Si no estás conmigo Espíritu Santo Yo te necesito Yo te amo Él vive Él vive Y Él viene pronto Señales ahí Son señales que Cristo viene Prepara tu corazón Prepara tu vida Barón, mujer de Dios Espíritu Santo No me voy a acampar Arriba la mano 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 Que se oiga Espíritu Santo Yo te necesito Espíritu Santo Yo te necesito Mujeres y balones Le cantamos No puedo vivir Si no estás conmigo Espíritu Santo Yo te amo Vamos, vamos, vamos Y gritaré A los cuatro mil Levanta tus manos arriba Espíritu Santo Yo te amo Sí, Señor Le cantaré A los cuatro mil Aquí cierra tus ojos Cierra tus ojos Y aquí está la presencia De Dios Aquí está su Espíritu Santo En la iglesia La luz de Dios Presencia de Dios Ay, recíbalo Tú que nunca tuviste Amor de padre De madre Pero hoy yo tuviste Un amor puro y sincero Recibe la presencia De Dios Recíbalo Ahí vamos Levanta las palmas Y esta muendecita Chula, muendecita Mi hermano Chula, muendecita Maravilloso Muendecita Vamos Vamos, vamos Nunca te rinda Mujer, varón De Dios Hay una misión Que cumplir Y me decimos El Espíritu Santo Dile Yo te necesito Levanta tu voz El Espíritu Santo Yo te necesito Vive la presencia De Dios No puedo Siéntalo 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 Si no estás conmigo Espímalo El Espíritu Santo Yo te amo Gloria Sí, Señor Y gritaré A los cuatro vientos Quiere tu salvo Yo te amo Y seré fuerte Y gritaré A los cuatro vientos Ahí grita los cuatro vientos Que Él vive Si no estás conmigo Si no estás conmigo Yo te amo Sí, Señor Yo te amo Si no estás conmigo Ahí en tu corazón Se siente el Espíritu Santo Ahí se siente la presencia De Dios Es que es tu santo Recíbalo Recíbalo Recíbalo, recíbalo ahí Que Dios bendiga la iglesia A la luz de Dios Una gran medición Depártale Depártale a Dios eterno Gloria a Dios Y es tu nombre Y es tu nombre Y es tu nombre Que a mí me Están Y gritaré Ahí levanta la mano Ahí está la presencia De Dios Ahí está la presencia de Dios Recíbalo Espíritu Santo Recíbalo Y yo te amo Más Aleluya Gloria Señor Jesús Gracias amado Espíritu Santo La presencia de Dios Está en este lugar Mis amados hermanos Que Dios bendiga A la iglesia A la luz de Dios Por este techamiento Al Pastor Ángel A su amada esposa Y a toda la familia A todos los líderes Pastores Dios bendiga A cada uno Mis amados hermanos El Creador Está con nosotros ¿Cuántos pueden decir amén? Porque se siente Su presencia En nuestras vidas Se siente La presencia De Jehová En nuestros corazones ¿Cuántos pueden decir amén? Y a su nombre Así que Mis amados hermanos Dios los bendiga Y sigamos adelante Peleando la buena batalla Mis amados hermanos A ver Antes de poder despedirnos Queridos hermanos Bueno Quiero agradecer Una vez más De gran manera A todos mis hermanos De Bolivia Tal vez No he tenido Tal vez El tiempo Tal vez O la manera De poder agradecer Los queridos hermanos Ustedes saben Todo lo que nosotros Hemos tenido que pasar Queridos hermanos Vamos Ya predicando La palabra del Señor Con el ministerio De alabanza Desde ya Más de 10 años Queridos hermanos Ya más de Ya unos 15 años Aproximadamente Tuvimos que Atravesar Tal vez accidentes Momentos difíciles Pero doy gracias A cada uno de ustedes Queridos hermanos Por sus apoyos Usted sabe Querido hermano Todo lo que tal vez Ha hecho por el ministerio De alabanza En sus oraciones Que tal vez Han estado orando Por nosotros Querido hermano Y por el cual Nosotros Estamos siguiendo Adelante Y nunca nos vamos Y el mundo lo sepa Es una gran bendición Aquel carro que ven atrás Aleluya Es una bendición De parte Del presidente De la Cámara De Diputados Estamos hablando De profesor Freddy Un aplauso Y la gloria Sea a Dios Muchas gracias Bendito Padre Rey de Reyes Señor de señores Allá está haciendo Un encuentro Con nuestro querido Pastor Profesor Freddy Muchas gracias La iglesia Manda ese agradecimiento A todo el esfuerzo Que se realiza Hermana Angélica Queremos invitarle A este lugar Queremos conversar También Y también Que conozca El pueblo del Señor A nuestro hermano Quien es presidente De la Cámara De Diputados Vamos a ayudar Por favor Vamos a hacer Una línea Una cinta Para que pueda pasar Y vamos a recibirlo Dándole gracias Honra A Dios Todopoderoso Con fuertes aplausos Agradecele a Dios Una alegría Tenerlo Lo que es acá En el Ministerio La Luz de Dios Él está siempre apto Lo que es Para trabajar juntos Una alegría Acá verlo Lo que es Al profesor Freddy Mamani Así es Cuyaca Angélica Es una bendición Grande Al presidente De la Cámara De Diputados Una persona Muy humilde La verdad Que nos bendice Bastante a la iglesia Agradecemos a Dios Mucho por su vida Y la iglesia También está acá Para orar Por nuestras autoridades ¿Cuánto dicen amén? Fuerte los aplausos Ahí está junto Nuestro querido Pastor Ángel Paredes Pastor Ángel Paredes Una bendición grande Ahí tenemos A profesor Freddy Una bendición Una alegría grande Pastor te entrego Los micrófonos También las palabras De agradecimiento Poder estar acá Con el profesor Freddy Mamani Fuerte los aplausos Bueno, bueno Esto si es para mí Una alegría Una sorpresa grande De poder verle A nuestra autoridad En medio de este ministerio Agradecidos primero A papá Dios Y también agradecerles A ustedes Y hoy agradecemos acá A nuestro hermano Autoridad de este país Presidente de Cámara de Diputados Es una bendición bastante No es la primera vez Ya llegó Cuando estábamos trabajando Lo que es Brazo Social Hemos hecho construir Una Una pequeña obra Una Una muralla De una casa Ahí estaba Parte de ahí El día que Cuando era Mes de Diciembre Navidad también Él estuvo acá Sin condiciones Sin poner condiciones Está apoyando esta obra Y vamos a darle Un fuerte aplauso Vamos a recibir Por favor Vamos a darle Los micrófonos Profesor Freddy Bienvenido Acá al Ministerio De la Luz de Dios Es Vida Amado profesor Hermano Ángel Así como indica su nombre Todo un ángel Él está acá Él está acá Junto con nosotros Hermanas y hermanos De verdad que Somos parte De esta familia Después de enterarnos De que acá Se hace una obra social Aquí no hay intereses Sino más bien Es una ayuda mutua De la que se busca Para nuestras Hermanas y hermanos Nosotros nos hemos adherido Hemos sido parte De esa lucha Porque tenemos Que buscar El bienestar De las diferentes Familias Especialmente Humildes Por eso Nuestra presencia El día de hoy Nos hemos enterado De que también Se sigue Trabajando Por la obra social Tenemos la casa Del pueblo Y está acá Ya Techada Y como nosotros No, no vamos A estar junto A ustedes Tenemos que estar Y también igual Traemos un pequeño Granito de arena Para que podamos Construir Y pueda concluir La obra Gloria a Dios Y nuestro compromiso Vamos a tener Posteriormente Otra actividad Más grande También De la obra Nos dice Y de la misma manera Siempre Con el pueblo Porque gracias A ustedes Nosotros somos Autoridades Bueno Momentáneamente Después Seguiremos Trabajando Nosotros venimos Desde muy abajo Hemos estado Siempre junto Al pueblo Y por eso El día de hoy Estamos acá Juntamente con ustedes Para continuar Haciendo el bien Para nuestro prójimo Ya ya hermanos Muchas gracias Por recibirme Muchas gracias Hermano Pastor Quienes son parte De esta congregación Quienes son Las jóvenes Los jóvenes Realmente Mi admiración Mi respeto Y hay que seguir avanzando Siempre En forma conjunta En unidad Vamos a resolver Muchos problemas De nuestras Hermanas Y hermanos Muchas gracias Bueno Agradecerla con tus palmas En esta tarde Muchas gracias Profesor Freddy Fueron las palabras También dirigidas Al pueblo del Señor Bueno También vamos a Escuchar tal vez Algunas palabras Querida pastora A esta hora Palabras de agradecimiento Hermana Angélica Vamos a prestar Los micrófonos Es una gran bendición Que también Y como decía Profesor Un granito de arena Para apoyar A la obra del Señor Adelante pastora Bueno Muy buenas tardes A todos Que están en este lugar Una alegría Profesor Freddy Tenerlos Para mí es una alegría La palabra gracias No es suficiente Pero Dios Conoce el corazón Decirle solamente A Dios Gracias Y bueno Gracias Profesor Freddy Por este apoyo Hemos podido ver Que tiene ese mismo corazón Y compartimos La idea Que tiene Pastor Ángel Juntamente con usted Agradecidos bastante Y yo sé que Han sido beneficiados También una mujer Que estaba sola Que estaba enferma Ha sido beneficiada Con la muralla Y también con los juguetes También ha sido Partícipe Para mí es una alegría Así que hermano Profesor Freddy Decirle muchas felicidades Gracias Y muchas gracias Por esta obra Que se está haciendo Es un proyecto Muy hermoso Usted va a estar también Juntamente con nosotros Trabajando Viendo aquellas mujeres Que lo necesitan No solamente Hay varones Niños Que lo necesitan Y es el momento Que nos necesita A nosotros Y agradecido Que Dios te bendiga Muchas gracias ¡Wow! Fuerte las palmas La gloria sea para Dios A la cuenta regresiva De tres por favor Dios te bendiga Profesor Freddy Ya una foto dice Por ahí Sonrían Dos, tres Muy bien Listo Cuenta regresiva De tres Dios te bendiga Profesor Freddy Tres, tres Tres, dos, uno Dios te bendiga Profesor Freddy Siempre de la mano De Dios Acompañado de Dios Dios bendiga Nuestras autoridades Dios bendiga A todos los hermanos Hermanas en Cristo Jesús Que son autoridades En nuestro país Dios va a hacer Grandes cosas Cuyaca Angélica Muy bien Van a hacer La respectiva descarga De la bendición Que se han traído Bueno Agradecemos a Dios Y declaramos Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Bendiciones A más de mil personas Que están siguiendo Esta transmisión En directo En Bolivia En los nueve departamentos Y en los diferentes países Que a esta hora También viven El techado De la casa Del pueblo de Dios Vamos a mandar saludos Levante la mano Ahí están las cámaras Bendiciones hermanos De Brasil Hermanos de Argentina Hermanos de Chile España Perú También presente Dios bendiga A todos nuestros hermanos En Cristo En los nueve departamentos También Santa Cruz Y también las avanzadas Del ministerio De la luz de Dios Dios bendiga mucho Bueno hermana Angélica Es un tiempo de bendición Así es Cuyaca También ahí atrás Me he encontrado Con Pastor Víctor Pazzi La iglesia se había venido Completito Hermana Angélica A ver levante la mano Pastor Víctor Ahí atrás están Hermano Octavio También está trabajando Ahí Fuerte los aplausos A los hermanos De la familia También Que se han venido Hermano Richard Está Pastor Alfonso Lo que es La sexta avanzada Marca Calle Marca Provincia Los Andes A ver Calle Marca ¿Dónde estás Pastor Alfonso? No te veo Pastor Alfonso ¿Dónde? Atrás Fuerte los aplausos A los hermanos De la avanzada También Ya se están preparando Águilas de Cristo Por favor Otra iglesia Que tal vez Nos estamos olvidando No nos hemos encontrado Por favor Les pedimos Que levante la mano También queremos compartir Nombre ¿Alguien me ayuda Con los nombres? Suches Suches Se han venido Estaban viendo La transmisión Ahora están con nosotros Ahí está La avanzada También de Suches Fuerte los aplausos Aleluya La gloria Hermanos de Suches Tierra de Valientes Se dice Si o no Cuyaca Así es Hermano Richard Provincia Franz Tamayo Lo que es allá Cantón Suches Muchas bendiciones Así también En segunda sección Pelechuco Yo sé que nos van viendo Muchos Así es En Suches Once de la noche Ya no hay caso De respirar Hermanos Por eso se dice Tierra de Valientes ¿Cuántas dicen Amén? A su nombre ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive Un grito de júbilo Un grito de guerra ¿Cómo es tu Dios? Grande ¿Cómo es tu Dios? Así es de grande ¿Cómo de grande? Muy grande Grande No alcanzamos nosotros Gracias por ver el video